Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en este canal de tecnología, en esta ocasión estaremos viendo los mejores Samsung de 2022. Esta idea surgió a partir de que se me dañó mi celular y pensé en comprarme un Samsung, y claro, como no, una muy buena idea para un video de YouTube. Y estoy muy seguro que ustedes también están interesados en este tema, ya que bueno, hay personas que quieren un Samsung y bueno, verán este video. Y de todos modos, ¿qué estamos esperando? Empecemos de una vez. Y bueno, en primer puesto tenemos al Samsung Galaxy A32, el cual pues nuevo, vale 190 dólares y usado 120 o 130, ya bueno, eso depende. Les digo el precio de una vez al comienzo para que pues lo tengan bien en claro y bueno, vayan buscando su presupuesto. De todos modos, en el Samsung Galaxy A32 tenemos el Mediatek Helio G80, que es un procesador que da unos 200 mil puntos en Antutu más o menos. Es para que se den una idea, y Antutu pues es un benchmark de celulares, básicamente. Este procesador de aquí está bastante bien para pues tareas básicas, aplicaciones del día a día, ya saben, lo básico o lo normal. Y bueno, para juegos, ¿qué tal está? Pues está más o menos, ¿no? Ya dándote la idea de que da 200 mil puntos en Antutu, pues ya deberías más o menos, no sé, calcular que, no sé, Free Fire por ahí, Pug Mobile, New State, Pug Mobile normal también, pero a gráficas bajas. Pues bien, con el tema de la potencia estamos más que bien. Ahora, pasando al tema de la autonomía, o sea, la batería en este celular, también estamos bastante bien. ¿Por qué? Porque tenemos una batería de 5000 miliamperios en este dispositivo, lo cual, la cantidad ya está bastante bien, pero acompañado con un poco de optimización mediante software, pues chéverísimo, va genial. Y bueno, de momento tenemos buen procesador y buena batería. ¿Qué más nos espera? Vamos a hablar sobre la pantalla. Ya sabemos que Samsung es bastante bueno en las pantallas, y, pues, en esta ocasión no va a ser la excepción. Tenemos una pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas, de una resolución Full HD+, a ver, que para este tamaño está bastante bien. Así que, pues, de pantalla, ¿qué más vamos a decir? Sabemos que Samsung es el rey de las pantallas. No hay mucho más, pero bueno, vamos a pasar al tema de las cámaras. Ahora, en el tema de la fotografía tenemos una cuádruple cámara trasera. Recuerden, de todos modos, que mientras más cámaras tengas, no significa que es mejor cámara o sirve más para fotografía. Nada que ver. Pero bueno, de todos modos, tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles, una segunda, que es un lente gran angular, un tercer lente para las fotos en modo retrato, y un cuarto y último lente para las fotos macro. Ahora, la cámara de selfies es de 20 megapíxeles con un focal de 2.2. Pero bueno, las cámaras están bastante bien, y mucho más teniendo en cuenta el rango de precio de este celular. No podemos pedir más que esto, pero bueno, de todos modos, está bastante bien. Y vamos a pasar a hablar sobre el Samsung Galaxy S10e, el cual es un celular que usado vale también más o menos eso, 190 dólares. Y nuevo, pues yo qué sé si lo vas a conseguir nuevo, al menos en mi país ya no se lo consigue nuevo. Pero si lo pides de otro país, sí que te lo pueden traer nuevo. Pero bien, vamos a pasar a hablar sobre sus características y dejar un poco de lado el precio, porque bueno, ya lo sabemos. Ahora, tiene el Snapdragon 855, el cual es un buen procesador de gama alta. O bueno, sí, sí que lo es, pero ahora ya hay más procesadores de gama alta. También viene la versión de Exynos 9820, pero no te la recomiendo para nada, mejor ve por la versión de Snapdragon. Pero bueno, para que te des una idea de su potencia, da unos 400.000 puntos en Antutu Benchmark. De todos modos, tenemos bastante buena potencia, pero la batería es la que nos decepciona en este caso. Porque tenemos una batería de 3100 mAh, o sea, si la cantidad es pequeña, quizás la optimización mediante software le puede ayudar un poco, pero no del todo. Así que tenemos una mala batería, y esto sí que no se puede negar, no que hay una actualización y tal, no, no, a ver, mala batería y se acabó. Tenemos 3100 mAh, por más que le quieras poner ahí una optimización, pues yo qué sé, de la mejor del mundo, a ver, que puede ayudar bastante, sí, pero tenemos mala batería en todo caso. Y a ver, yo sé que las personas me van a comenzar a decir, no, es que yo tengo un S10e y me va bien, y que tú no sabes, a ver, ya, sí, bacán. Yo aquí estoy diciendo que tiene mala batería y se acabó, porque es una realidad y no lo puedes negar. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la pantalla, porque tenemos una pantalla muy buena, ya sabemos, a ver, en este top nos esperamos pantallas, pues de lo mejor, porque es Samsung y es el rey de las pantallas, o bueno, al menos así lo creo yo. Tenemos una pantalla Super AMOLED de 5.8 pulgadas de resolución Full HD+. Como ven, una excelente pantalla, o sea, Full HD+, para ese tamaño, está muy bien, demasiado bien. Pero bueno, continuamos hablando sobre el Samsung Galaxy S10e, porque tenemos una doble cámara trasera, una principal de 12 megapíxeles y una segunda gran angular, que aquí está bastante bien, porque digo, si vas a poner una doble cámara, ponme la principal y una gran angular, que me sirve más que un telefoto o cualquiera de esa nota. Y tenemos una cámara de selfie de 10 megapíxeles. Muy bien, muy bien este celular, me encanta lo compacto que es, claro que eso tiene sus desventajas, en este caso la batería. Pero bueno, te lo esperas, y de ahí todas sus otras características están bastante bien, están chéveres. Vamos al siguiente puesto, que tenemos al Samsung Galaxy A52. Y bueno, bueno, que estoy diciendo Samsung Galaxy A52, y es el Samsung Galaxy A52s, que bueno, esta es la versión un poquito mejor que el Samsung Galaxy A52. Tenemos el Snapdragon 778, que es un procesador octa-core, pero bueno, está bastante bien este procesador, da unos 547 mil puntos en AnTuTu, está bastante bien para cualquier aplicación que tú le quieras pedir. Directamente un gama media alta, pero bueno, vamos a pasar al tema de la batería, tiene 4.500 miliamperios, que sinceramente esta cantidad está bastante bien. Es una cantidad que claro, a ver, para un gama media o media alta te espera 5.000, pero 4.500, pues a ver, te da igual, o sea, te va y te viene. Da lo mismo, ¿por qué? Porque los gama alta también tienen 4.500 miliamperios, y con una buena optimización mediante software, pues va perfecto. Pero no nos podemos olvidar sobre la pantalla de este celular, porque tiene una pantalla de 6.5 pulgadas de tecnología AMOLED, y una resolución de Full HD+, nuevamente una pantalla bastante buena. ¿Y qué más? Pues nos podemos esperar de la marca que tiene las mejores pantallas del mercado en este momento. Vamos a pasar a hablar sobre las cámaras de este celular, que aquí, bueno, tiene un sensor Sony de 64 megapíxeles. A ver, ¿Samsung tiene cámaras? Sí, pero si le salió más barato, le salió mejor a esta cámara, pues no lo vamos a cuestionar, tiene bastante buenas cámaras. La principal de 64 megapíxeles, un segundo lente gran angular, un tercer lente de, bueno, telefoto para las fotos en modo retrato, y un cuarto lente macro. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente celular, que viene a ser el Samsung Galaxy Note 10 Plus. Pero bueno, el Samsung Galaxy Note 10 Plus es un muy buen celular, ya lo sabemos todos, salió como un gama alta, lo sigue siendo, y está bastante chévere porque trae el Snapdragon 855, el cual es un procesador bastante potente de la empresa Snapdragon. Bueno, Qualcomm, ya no me vayan a decir, no, es que es Qualcomm, no sabes, porque ya me ha pasado. Pero bueno, muy chévere, este procesador da unos 500 mil puntos en AnTuTu, más o menos, bueno, 450 mil, 500 mil, va rondando esa cantidad. Ahora tenemos 4300 miliamperios de batería, que darán muy buena autonomía en el día a día, yo diría que te da para el día entero, pero claro, en la noche ya lo dejas cargando. Ahora tenemos una pantalla de 6.8 pulgadas, porque claro, la versión Note 10 Plus, siento yo que es bastante grande, se siente ya casi que una tablet. Y bueno, su pantalla es Super AMOLED, de resolución Quad HD Plus, una muy buena resolución, claro, teniendo en cuenta que tenemos esta pantalla súper grande. Ahora tenemos una cuádruple cámara trasera, siendo la principal de 12 megapíxeles, la segunda, que es un lente telefoto, la tercera, un lente para las fotos gran angular, y la cuarta, un lente macro, si no me equivoco. Pero bueno, tenemos hasta Android 11 en este celular, tengo entendido, no sé si está actualizado Android 12, por ahí me avisan en los comentarios. Y este celular ronda los 400 dólares semi nuevo, porque claro, a ver, a nuevo en mi país no, pero si lo compras de Estados Unidos, claro que sí, pero ya no es el precio. Y usado por 360 dólares. Pero bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre el último celular de este top, pero bueno, quédate para el último, porque tenemos una mención honorífica, un bonus, como le quieras decir, pero ja, el Samsung Galaxy S21 F, es el último celular del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, que viene el bonus, pero ya me entiendo. Ahora, semi nuevo cuesta unos 400 dólares, y nuevo totalmente, al menos en mi país lo he visto por 852 dólares, o 938. Pero bueno, es lo que te esperas cuando compras un celular de gama alta, porque es lo que es, tenemos el Snapdragon 888, que da unos 765 mil puntos en AnTuTu, así que bueno, para que te des una idea, con un benchmark. Este procesador, ya sabemos que es bastante potente, y es bastante conocido también, moverá lo que sea, o sea, ponle algo adelante, y lo mueve, ponle un avión, lo mueve, de todos modos, bueno, ya saben a lo que me refiero, ¿no? en cuanto a aplicaciones, juegos, no lo que estoy diciendo. Bueno, de todos modos, tenemos una batería de 4500 miliamperios, ya saben lo que siempre les digo, cuando entras en el territorio de los gama alta, no vas a encontrar normalmente 5000 miliamperios, pero sí 4500, que a la par, están bastante bien optimizados. Pero bueno, la batería está bastante bien, como les digo, buena cantidad de miliamperios, y una buena optimización, hacen que este celular te pueda durar un día entero, incluso, claro, no es que se te va a pagar cuando llegues a tu casa en la tarde, no, no, es que tienes batería todavía, digamos, puedes llegar hasta las 9, 10 de la noche con batería aún, pero claro, lo tienes que dejar cargando. Tenemos una pantalla de 6.4 pulgadas de tecnología AMOLED, con una resolución de Full HD+, bastante buena pantalla, como siempre, bla, bla, ya es costumbre de Samsung. Pero bueno, menos en los gama baja, que tenemos pantallas terribles, en Samsung sí. Tenemos una triple cámara trasera, en la parte de atrás de este dispositivo, siendo la principal de 12 megapíxeles, con un focal 1.8, un segundo lente, que sirve de gran angular y macro a la vez, y un tercer lente, que es, bueno, telefoto, y bueno, para las fotos en modo retrato. Ahora, este celular entiendo yo que tiene hasta Android 12, y bueno, está bastante bien, un teléfono muy chévere, en cámaras, en potencia, en todo, porque claro, es un gama alta. Y bueno, ya llegamos al final del video, pero tenemos la mención honorífica, o bueno, el bonus, porque claro, estamos, si se dieron cuenta, escalando un poco de precio, 120, 120, 300, 400, 800, y ahora viene lo más tope de lo tope, o sea, lo último que hay, y es el Samsung Galaxy S22 Ultra, como no podía ser de otra manera, ya que es el celular último que ha sacado Samsung, entonces, claro, tiene perfecto sentido que esté en este puesto, que es lo más tope. Y claro, no necesita presentación alguna, ya todo el mundo conoce este celular, es lo último que ha sacado Samsung, y en este tenemos el Snapdragon 8 Generación 1, que ya sabemos que en este momento, es el procesador más potente, que los tienen los celulares Android. Da unos 971 mil puntos en AnTuTu, he visto casos en los que da un millón de puntos, que locura, pero bueno, tenemos aparte una batería de 5000 miliamperios, a ver, que con lo grande que es este celular, no me sorprendería que tenga 5000 miliamperios, que a ver, a veces le ponen 4500 a los gama alta, tal, pero no, 5000 miliamperios, porque claro, a ver, su tamaño también, que si da espacio, pues para una batería de este tamaño. Y bueno, pues ahí eso es lo que ya conocemos, pantalla 6.8 pulgadas de tecnología, AMOLED de resolución Quad HD+, una cuádruple cámara trasera, siendo la principal de 108 megapíxeles, que locura esta cámara, de verdad, me fascina, un segundo lente gran angular, un tercer lente para fotos o modo retrato, y un cuarto lente telefoto, perfecto, tiene Android 12 obviamente, y bueno, esperemos a futuro, claro que lo va a hacer, se va a actualizar a Android 13, una maravilla de celular, quien no lo quisiera tener, y claro que aunque sea el Samsung Galaxy S22 Ultra, sabemos que Samsung ya dejó la serie Note, así que los Ultra, entiendo yo que de ahora en adelante van a traer los lapicitos este, el S Pen. Pero bueno amigo mío, déjame saber cuál de estos celulares fue el que te gustó más en la sección de comentarios, si te gustó el video, agradecería bastante que te suscribieras a mi canal, y dejes tu like también por ahí. Y bueno, si tienes alguna sugerencia de algún próximo video, también la tendré bastante en cuenta, y bueno, sin más que decir, espero vernos la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!